No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebida y agua pa' la seca Tu el mundo en patilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Tu el mundo en patilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Desacatado Empatillao Música Tengo la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música 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 Cielo 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 No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y por otra novedad En el mundo como atrevolado Nací con viento, crecí con barco Y a trago largo me llevo su aliento Pueblo adorado De hombre sereno De hombre moreno De pelo enredado Nací con viento, crecí con barco Y a trago largo me llevo su aliento Pueblo adorado De hombre sereno De hombre moreno De pelo enredado E terremotado Y a trago grande Lo que de mono Es uno De bao Y a trago grande Inverten あ ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!